Damas y caballeros, tenemos un video de seguimiento con respecto a la epidemia y este es otro video desmonetizado, maldita sea, pero Linus acaba de sacar un video el día de hoy, este video también va a ser muy corto, precisamente porque tenemos que, si bien él es una figura internacional, hay muchas cosas que no tienen que ver con nuestra región. Tenemos una ventaja con respecto a Latinoamérica y la situación tan adversa que se está viendo en Canadá y en Estados Unidos, de que en Latinoamérica realmente nuestro mercado es muy pequeño en cuanto a cómputo, no es el mismo volumen que se maneja en Estados Unidos, en Canadá o en otras partes del mundo, así que muchas de las cosas de desabasto que podríamos tener, realmente es un poquito de más tiempo que tenemos nosotros para actuar, al contrario de las otras latitudes, donde sí tendrían que estar ya considerando comprar las cosas. Linus nos está invitando a que ya compres lo que tengas que comprar, pero ya, son como especie de compras de pánico, no lo decimos en mala onda, pero es así como se le conoce a este tipo de compras y bueno, en el mercado latinoamericano hemos estado, nosotros estamos monitoreando muy de cerca lo que está pasando en esa región de China y les estoy poniendo las principales noticias de lo que ha estado ocurriendo en estas regiones en estos últimos días, sí hay muchos problemas que están habiendo, hay muchos reajustes que se están haciendo, pero sobre todo lo que les habíamos hecho de énfasis en el primer video donde estuvimos hablando de esto, es la cadena de suministros de materias primas, la cadena de suministros de materias primas realmente sí se ha visto muy impactado en el momento en el cual no se están pudiendo transportar las cosas, o no hay los transportistas suficientes para llevarlos a X o Y ubicación para que se estén procesando en crudo y ya se los estemos dando a aquellas personas que lo transforman en tarjetas de video, en motherboards, etc, etc, etc. así que eso sí se está viendo muy muy afectado y eso puede afectarnos a todos a largo plazo, hemos hablado con marcas y las marcas son generalmente muy optimistas en que bueno, todavía marzo al menos en Latinoamérica lo tenemos cubierto, no hay tanto problema de abasto, pero si esto no se controla y si no llega a estarse restableciendo ustedes, disculpen como se me estaba yendo la palabra, pues sí podríamos tener problemas al siguiente mes, ahora todo de inclusive hasta el sector automotriz se está viendo afectado, nos hemos enterado de que muchas compañías que están recibiendo cosas que vienen de China se niegan a abrirlos por temor a un contagio, cosa que obviamente que sabemos que no pasa, pero eso es la mentalidad que tenemos y eso es lo que nos está pasando también aquí, al menos en la industria automotriz, bueno, qué les puedo decir ahorita, realmente lo que sí está bien afectado y eso no nada más es por la epidemia, sino es por la alta demanda, ya sabemos que las memorias, tanto RAM y almacenamiento iban a estar afectadas este año de manera gigantesca, a pesar que esos elementos ya ahorita ya son bastante económicos y ya te permiten ensamblar sistemas nada más con puro SSD ya sin disco duro, bueno, tenemos el problema de las altas demandas que hay en los smartphones de gama alta y sobre todo en las consolas que realmente sí nos dieron un bajón muy fuerte por toda la producción que tienen que estar metiendo en estas áreas, así que sí, la memoria definitivamente en tanto en almacenamiento SSD y memoria RAM, bueno, vas a tener algunos problemas para estarla encontrando y eso ya lo sabíamos desde antes. Uno de los sectores más impactados que hay ahorita son las motherboards y las tarjetas de video nuevas, realmente en motherboards sí ha pegado muy duro y de hecho el aspecto de laptops de las cinco principales marcas del mercado se ha reducido hasta un 30% en envíos y todo eso así que puede pegarnos a nosotros en PC en un futuro cercano, si tú estás por comprar una motherboard y la estás pensando, hazlo, eso sí te lo recomiendo, que tanto en memoria como en motherboards ya hagas el cambio si lo vas a hacer, no te esperes tanto porque esto todavía no sabemos, estamos siendo optimistas de que se va a poder controlar en un tiempo razonable para que todo llegue a la normalidad lo más pronto posible, hay que tomar en cuenta que muchos de estos embarques que vienen de allá, de ese sector de China hacia acá, tardan a veces meses en llegar, así que va a tardar un poquito en normalizarse, pero sí la atención es que tanto motherboards como memorias y almacenamiento, al menos en SSDs, sí ya los estés adquiriendo porque puede ponerse más grave esta situación. En tarjetas de video, bueno, no creo que haya tanto problema, el problema sería, pues yo creo que si es que esto sigue como sigue, que yo espero que no, pues obviamente la nueva salida de las tarjetas de video que pueda haber de allí a mediados del año podría haberse afectado, pero todavía estamos esperando el defecto en estos últimos meses. Así que, eso es una ventaja de que movemos menos volumen, pero hay que estar al pendiente de todo lo demás. Yo creo que todo lo que son fuentes de poder, lo que son procesadores y este tipo de situaciones, no se verían tan afectados a pesar de que hay unas áreas que sí, sobre todo en algunos controladores, que sí se están viendo un desabasto. Pero fuera de eso, yo considero que tenemos que estar bien al pendiente de todo lo que está pasando de noticias al respecto de este tema. Si bien se está viendo que ahorita todavía se acaba de clasificar como pandemia, el resultado final no está bien visto o todavía no se puede definir un escenario real de lo que pudiera pasar. O sea, el escenario real, ya el impacto total lo vamos a ver hasta la mitad del año. Así que, dentro que pasa ahorita, pasa mañana, pasa después, yo creo que al menos en compras de memorias y motherboards debemos estar ahí al pendiente. No entren en pánico, infórmense. Estamos hablándole en este canal a la mayoría de un público adulto. Por favor, si tienen ya eso en mente, háganlo ya y sean precavidos. Estén al pendiente de todas las noticias, exijan que se les esté actualizando en este tipo de noticias. Y si bien Linus, que es un vocero internacional de todo lo que está pasando, finalmente en nuestra zona tenemos esa pequeña ventaja. Así que, disculpen ustedes el video tan improvisado, tan de rápido, pero es que nos lo están pidiendo a cada rato. Entonces, sí, hay que estar al pendiente, esperar. No, por el momento no nos hemos visto muy afectados, pero esos sectores que les acabo de comentar, sí, sí podrían estarse ahí viendo perjudicados. Así que también si vas a comprar una laptop, ya popa, es hora de que ya lo hagas. Ustedes disculpen la rapidez de este video, pero bueno, nada más queríamos informarlos a todos ustedes. Y si vuelve a pasar algo, si algo cambia muy fuerte, porque lo estamos monitoreando muy de cerca aquí en el canal, pues se los estaremos haciendo saber. Se los estaremos transmitiendo sin filtro, sin nada. Y paciencia, atención a las noticias, y sobre todo, infórmense bastante bien. Sin más, por el momento se pide a ustedes Ninja Pollo, de Gabachita, detrás de cámara. Y nos vemos en la que sigue. Bye, bye.